Y Pilar, ¿cómo estáis después del susto? ¿Cómo están los niños, Sergio, tú? Bueno, eso es un tema de que, supongo que, por lo que he visto, que estáis preocupados y agradezco muchísimo vuestro interés, de verdad, pero es un tema que está en mano de las autoridades competentes y entonces pues no puedo dar mucha información. ¿Pero cómo estáis vosotros después del susto? ¿Estaban ahí los niños y...? Bueno, yo creo que hay cosas que son evidentes y tampoco es el momento de expresarlas. Pero bueno, lo importante es que siga adelante la investigación y punto. Si hubieras estado tú en casa, vamos, no queda ni uno sano, Pilar. Vamos a bromear un poco. Evidentemente nuestros compromisos profesionales pues a veces nos obligan a estar fuera de casa, sobre todo porque no tenemos un horario fijo. Pero lo importante es que estamos aquí hoy presentando esta línea nueva de Shellmark y seguimos hacia adelante.